Y miren esta noticia positiva, el alcalde del municipio de Palmira, Jairo Ortega Zambónico, en el fin de brindar oportunidades a las mujeres del sector rural, implementa a través de la Secretaría Agropecuaria el programa Mejoradoras de Ocadra. Este programa se desarrolla desde el año anterior con el fin de generar un relevo generacional con los jóvenes en el campo y brindar así oportunidades a las mujeres de la zona rural. Básicamente está orientado a buscar herramientas que nos permitan mantener a los jóvenes en el campo. Sabemos que uno de los problemas más graves en Colombia es la falta de relevo generacional, que la mayoría de los jóvenes prefieren irse de la zona rural a buscar empleo en la zona urbana y con base en lo que dicen las estadísticas, encontramos que la correlación más grande que existe entre la permanencia de los jóvenes en el campo es la estabilidad de las madres y de las mujeres rurales, por eso hemos desarrollado este proyecto que hemos llamado de Mejoradoras de Hogar, a través del cual adelantamos acciones de formación y de acompañamiento para que las mujeres rurales encuentren alternativas de desarrollo socioeconómico basadas en residuos de actividades productivas, en frutas, en demás elementos que existen dentro de los predios. De esta forma también se aprovechan los recursos que ofrece el propio entorno. Un excelente proyecto, lo hemos continuado y agradeciendo a la Secretaría de Agricultura por el apoyo que nos ha venido dando, porque la verdad que es un gran implemento, es una excelencia para mejorar nuestros hogares, para todo. Tenemos nuestros productos hoy, en el día de hoy, todo natural, especialmente nosotros tenemos todo lo que tenemos que ver con la guayaba, como digamos, tenemos el bocadillo de guayaba, tenemos la mermelada de guayaba, tenemos bocadillo, tenemos el jugo de guayaba con maní, todo muy limpio, digamos, sin nada de químico. Está muy bueno porque nos están enseñando a manejar, por ejemplo, que la guanana únicamente no la utilizamos para jugo, sino que podemos hacer otros productos más y no dejamos perder las frutas, o sea que podemos hacer variedades de cosas con una fruta. Trajimos, nos tocó los derivados de la yuca, novedoso porque uno no sabe, uno cocina yuca y solo yuca, en guisito y eso, y preparar las empanadas nos pareció novedoso, los pastelitos, todo. Como culminación de uno de los ciclos de aprendizaje se desarrolló una muestra en el Parque Bolívar que busca dar a conocer el trabajo implementado por la administración municipal con profesionales en la materia. Hoy tenemos simplemente una muestra del resultado de este trabajo, hoy tenemos aquí grupos de diferentes zonas rurales que venimos atendiendo, hemos tratado de tener la mayor cobertura posible en el municipio, el año pasado lo hicimos en algunos semestres, este año lo estamos haciendo en semestres diferentes donde no prima la actividad agrícola ni la actividad pecuaria y por ende pues hemos querido buscar este tipo de alternativas porque no solamente se desarrollan productos con bienes primarios sino que también hay temas artesanales, temas asociados con microempresas de confección y demás actividades que pueden adelantar las mujeres, entonces pues hoy quisimos compartir con los palmiranos el resultado de este ejercicio y poderlos poner en contacto con este bonito trabajo que se viene haciendo en la zona rural.